No hay nada más atemporal que el propio tiempo. El hombre comenzó a medirlo cuando advirtió las sombras que proyectaba el sol y observó sus cambios a lo largo del día. Hoy en día, los relojes atómicos, cuya precisión es de milésimas de segundo, lo controlan y miden todo, desde el movimiento de los satélites hasta los horarios de nuestros programas televisivos. Todos sabemos que los relojes miden el tiempo, pero ¿qué es el tiempo? Tiempo, constante no espacial en la que los acontecimientos suceden de forma aparentemente irreversible desde el pasado, a través del presente y hacia el futuro. El periodo durante el que una acción o proceso continúa, una duración medible o mensurable. Es una duración indefinida y continua, considerada como la dimensión en la que tiene lugar una secuencia de sucesos. No podemos sentirlo, no conocemos su sabor y no podemos olerlo. Tampoco podemos decir qué es el tiempo exactamente. Quizás la mejor definición es la que en una ocasión formuló Albert Einstein, tiempo es lo que marca el reloj. Miles de años atrás, el tiempo se medía con relojes mecánicos. Prueba de ellos son los monumentos como en Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Estas enormes piedras fueran colocadas exactamente para que coincidieran con el sol en fechas importantes, como los hosticios de verano e invierno. En el Antiguo Egipto, enormes obeliscos proyectaban sus sombras encima de patrones circulares en el suelo que marcaban las horas. Eran relojes de sol gigantes. Este, la aguja de Cleopatra, se conserva junto al río Támesis en Londres. Una vez marcó el tiempo a los adoradores egipcios del sol en el templo de Heliópolos. Los relojes de sol fueron usados en la Antigua Grecia y Roma, mucho más reducidos de tamaño. En lugar de un gigantesco obelisco, había un pequeño palo llamado un nomen, que proyectaba su sombra en un plano graduado. Cuando el reloj de sol está alineado correctamente y el sol se mueve a través del cielo, la sombra del nomen cae en el tiempo exacto del día en el reloj. En una obra escrita en Roma en el siglo III a.C., los personajes expresan su frustración con respecto a la creciente popularidad del reloj de sol. Los dioses confundan al primer hombre que descubrió cómo distinguir las horas. Le aturdieron tanto que fue capaz de concebir un reloj de sol. Para acortar tristemente mis días en pequeños pedazos. Cuando era un niño, mi barriga era mi reloj de sol. Pero hoy no puedo caer dormido a menos que el sol me deje espacio. El pueblo está lleno de estos confusos relojes. El cálculo horario en los antiguos relojes de sol no es igual a la actual medición horaria. Las horas variaban en duración según la estación del año. En verano, por ejemplo, las horas del día eran más largas que las horas de la noche. Esto significa que en verano había 12 largas horas durante el día y 12 horas más cortas durante la noche. Las antiguas civilizaciones usaron la arena, el agua y el fuego como indicadores del paso del tiempo. Sin embargo, a diferencia de los relojes de sol, estos dispositivos funcionaban más como cronómetros que como relojes en sí. Un buen ejemplo es el reloj de cristal y arena que ha servido para medir el tiempo de cocción. En la Edad Media, las velas graduadas fueron muy populares como modo de medir el tiempo durante la noche. Este reloj de agua egipcio, llamado Klebsidra, data aproximadamente del año 1400 a.C. y fue hallado en el templo de Karnak. Mientras el agua gotea lentamente de un pequeño orificio en el fondo, el nivel del agua que sube marca la hora en una graduación interior. Los antiguos griegos y romanos también poseían Klebsidras. Con la llegada del crepúsculo, los relojes de agua y velas toman el relevo a los relojes de sol, midiendo las horas durante la noche. Durante la dinastía Sun, en China, fue construido un legendario reloj de agua para el emperador por un oficial chino llamado Xu Sun. En un libro publicado en 1088 a.C. se describe la precisión con la que se construyeron estos modelos, igual que este en el Museo del Tiempo, en Rockford, Illinois. El reloj original de Xu Sun tenía 9 metros de altura y su gigante rueda de agua, fabricada en madera, saltaba ruidosamente cada cuarto de hora a medida que una cubeta se llenaba y el peso activaba el mecanismo de liberación. El reloj de agua también movía un dispositivo en el techo llamado esfera celeste, que mostraba el movimiento de todos los planetas conocidos en la época. Su precisión como reloj es altamente cuestionable, pero su propósito principal era dar información sobre los cuerpos celestes. Para los chinos esto era extremadamente importante, porque era la clave del futuro. Cuando el emperador decidió que quería otro heredero, escogió los momentos de contacto con la compañera elegida, dependiendo de lo favorable que fuese la conjunción planetaria según el reloj. Gracias. Gracias. Gracias.